Vámonos con Belém Guisard desde España con su reporte semanal. ...que logró alcanzar en la audiencia, y estamos hablando de la casa de papel. Para quienes no sepan de qué va, el argumento se centra en un hombre conocido como el profesor, que se ha pasado toda su vida planeando el mayor de los robos de la historia. Entrar en la fábrica nacional de moneda y timbre e imprimir 2.400 millones de euros, sin violencia física de por medio. Pues de hecho me imagino que de ahí tomaron la idea aquellos tres maleantes que en agosto de 2019 ingresaron a la sede de la Casa de Moneda en Paseo de la Reforma, allí en la Ciudad de México, y a plena luz del día se llevaron alrededor de 55 millones de pesos en centenarios y relojes de colección. Evidentemente, el guionista de la serie no creo que buscara incitar a la gente a robar, pero ya sabemos que en México la impunidad nos hace superar cualquier trama de ficción. Pensando en todo esto, fue que me lancé al Museo de la Casa de la Moneda aquí en Madrid. Cabe destacar que el edificio que sale en la Casa de Papel no es el mismo que en la vida real. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que vemos en la serie es en realidad la fachada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esto porque obvio no les dejaron usar el edificio real, que es el que están viendo en la televisión o quienes nos sintonicen por YouTube. El Museo Casa de la Moneda está pegado a la fábrica y es de libre acceso. Además, está considerado como uno de los museos más importantes del mundo en su género. La riqueza de sus colecciones, sus extensas instalaciones y el apoyo técnico que te dan hace del museo un lugar único desde el cual conocer el universo del dinero. Esta fábrica nació en 1893 de la fusión de otros dos organismos anteriores, la Casa de la Moneda y la Fábrica del Sello. Dos instituciones que ya compartían instalaciones en otro edificio, aunque eran independientes y tenían administraciones separadas. Desde el 37 empezó a fabricar billetes de banco. En el 64 inauguraron una nueva sede que les permitía comenzar a producir documentos, como lo es el pasaporte o el Documento Nacional de Identidad. Más tarde, con la nueva normativa sobre el juego, se inició la fabricación de cartones de bingo y billetes de lotería. Esto les resultaría una tontería, ¿no?, lo del bingo. Pero como aquí sí existe una planeación para el retiro, el bingo se convierte en una mina de oro, porque ahí se pasan un buen rato muchísimos jubilados. Bueno, pero regresando un poquito al tema de la Casa de Papel. En la serie hay escenas donde vemos que tienen muchísimos billetes. De hecho, hay una icónica en la que avientan cientos de ellos en la Plaza Callao, en plena Gran Vía. Me dio muchísima curiosidad cómo le habían hecho para imprimir tanto dinero. E investigando, me enteré de que el equipo de la serie utilizó las rotativas del diario ABC para llevar a cabo la impresión masiva de billetes. Y sí, en papel de periódico. Por temas de seguridad no pudieron utilizar la maquinaria real de la Casa de Moneda, evidentemente. Otro dato, y realmente curioso, es que los creadores de la serie se vieron envueltos en temas legales. Esto porque un argentino de nombre Fernando Araujo se las armó de jamón por robarle su historia. Yo se las voy a contar y ustedes, a ver, sacan sus conclusiones. El robo en cuestión sucedió en el 2006 en Argentina. Los criminales se llevaron una suma exorbitante. Un grupo de ladrones entró en el Banco Río armados con pistolas de juguetes y un plan brillante. Los criminales, que tenían un líder llamado El Maestro, que no tenía antecedentes penales, lograron entrar y salir sin dañar a un solo de los 23 rehenes que se encontraban en el interior. Los seis ladrones esperaron horas mientras el lugar se llenaba de policías. Más de 300, listos para entrar ante cualquier señal. La orden de entrar al banco se dio cinco horas después de que los ladrones entraran. Pero ya era tarde. Ellos ya no estaban ahí. Como parte del plan, habían cavado un túnel por el que lograron salir escapando usando lanchas inflables en las que cargaron 15 millones de dólares, de los que solo se logró recuperar uno. Fernando Araujo, autor intelectual del crimen, era un profesor de artes marciales. Bueno amigos, pues hasta aquí llegamos por hoy. Cuéntenme en redes sociales si vieron La Casa de Papel y si les gustó. Yo les adelanto que en lo personal a mí no me encantó. Sin embargo, me parece fascinante el fenómeno que fue a nivel social y en los medios de comunicación. A mí me encuentran como arrobabelengzr. Hasta la próxima.